Buenas, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Vamos a comenzar la Santa Misa del día de hoy, jueves posterior al jueves de ceniza. Vamos a ir explicando por qué, claro, ustedes se van a misa, especialmente sería muy bueno decir, obviamente, que estamos celebrando la misa para aquellos que están enfermos, en terapia, o que están en alguna situación compleja, difícil. Muchos de ustedes que tienen que ir a trabajar durante el día y con muchas distancias y que no tienen una iglesia cerca. Acá justo me contaba ayer una persona de Mozambique, que nos sigue en misa, que se llama Carmela, a la cual la saludo, aprovecho de saludarla. Y ella me decía, bueno, mire padre, acá tenemos misa una vez cada tres meses, porque el sacerdote viene de otra comunidad para venir a celebrarnos. Y bueno, la verdad que ella, de que pueda tener la misa diaria a través de Facebook, a través de acá, desde que comenzó la pandemia, es una gracia de Dios. Bueno, entonces hoy comenzamos lo que se llama el jueves de ceniza. ¿Y por qué se llama jueves de ceniza y capaz que no jueves antes de la primera semana de cuaresma? Porque la iglesia ha establecido lo que se llama miércoles de ceniza, jueves de ceniza, o jueves después de ceniza, viernes después de ceniza. Para que las personas que no hayan podido acercarse a alguna iglesia, para que pueda recibir las cenizas en su frente, pueda registrarse hoy, o pueda referirse hoy, o pueda ir mañana a alguna iglesia con la celebración de la palabra, y que le puedan imponer las cenizas, por el motivo del cual no hayan podido ir ayer. Obviamente que ayer también hemos celebrado, para todos aquellos que no han podido asistir a las cenizas en sus comunidades parroquiales. Pero bueno, es bueno también un poquito catequizar o aclarar también el motivo por el cual hoy también tenemos esto, esta posibilidad de seguir trabajando y madurando en el proceso de nuestra vida cristiana. Por otro lado, también recordar a las comunidades de San Caterin que este lunes tenemos la charlita, para que también se vayan empezando a sumar en todo esto. Vamos a tener presente en esta Santa Misa a todas las personas que nos preocupan, que nos generan alguna situación de preocupación. Vamos a pedir por todos los seres queridos, por las personas que están alejadas de Dios, por aquellos que se sienten solos, por aquellos que se sienten tristes. Pedimos por el eterno descanso de mucha gente que ha fallecido en estos días, en este tiempo. También tengamos presente a las personas que hoy están cumpliendo años. También pedimos por Marcela, de Uruguay, Misionera Digital, que hoy también está cumpliendo años de vida. También pidamos por todas las personas que necesitan de nuestra oración, por aquellos que se sienten solos, por aquellos que se sienten tristes. Le damos gracias también a Dios por todas las personas que nos han puesto en este camino de nuestra vida cristiana, por las personas que nos hacen tanto bien, por aquellos que nos hacen crecer en la vida espiritual. También tengamos presente en el día de hoy por nuestros sacerdotes. Especialmente pidamos por los sacerdotes que están pasando un momento de crisis, de debilidad, de desilusión. Pidamos también al Señor por todos los sacerdotes que están en alguna situación compleja. También pidamos por las vocaciones para que haya más sacerdotes religiosos, religiosas, que desean descubrir a Dios. Vamos a comenzar la Santa Misa. Vamos a pedirle especialmente a Dios que nos proteja, nos acompañe, nos cuide, nos ilumine, nos llene de su bondad. Nos comenzamos con el proceso de la oración en sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, convencer el combate cristiano con el ayuno santo para que al luchar contra los enemigos espirituales, seamos fortalecidos con la ayuda de la austeridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. No disponemos a escuchar las lecturas. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te prescribo, si amas al Señor tu Dios y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás, te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra. Donde ahora vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar y vas a postrarse ante otros dioses para servirlo, yo les anuncio hoy que ustedes se perderán irremediablemente y no vivirán mucho tiempo en la tierra que vas a poseer después de cruzar el Jordán. Hoy tomo por testigos contra ustedes el cielo y la tierra, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás tú y tus descendientes. Con tal que ames al Señor tu Dios, escucha su voz y le serás fiel, porque de ello depende tu vida y tu larga permanencia en la tierra. Que el Señor juró dar a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, cuya hoja nunca se marchita, todo lo que haga le saldrá bien. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. No sucede así con los malvados, ellos son como paja que se lleva el viento, porque el Señor cuida del camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. No disponemos a escuchar el santo evangelio. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos. El Hijo del Hombre les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Después dijo a todos, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga, porque el que quiere salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde y arruina su vida? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, que por las palabras del santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Podemos disponernos a sentar. Hoy nos toca en el evangelio, en primer lugar, hablar esto, ser rechazado. Y esto es algo que te va a pasar a vos y a mí. Y especialmente hay gente que viene y que te dice, ay, mira, la verdad que vos eras hermoso y genio, eras lo más lindo, trabajabas súper bien y no sé qué te ha cambiado la vida. Ahora no sos nada de lo que hacías, ¿no? Alguna vez también no me había pasado, me he dicho, ay, yo extraño tanto al Luis Sencillo y el que estaba en este lado y ahora que está en las redes y esto y el otro. Mirá, hay veces que siempre la gente se queda con un pasado tuyo. Y ahora quiero entrar en este primer punto de lo que le pasó a Jesús. Jesús decepciona. Sí, decepciona a los seres cercanos suyos. Además, dice el evangelio en algún momento, mira, no pudo hacer allí milagros porque lo conocían. Hay veces que no te permiten a vos hacer milagros en la vida de otros porque se quedan con tu pasado y no con tu presente. Eso te pasa a vos y también me pasa a mí, ¿no? Porque, claro, tengo que advertirte que vas a decepcionar. Ahora, el problema es cuando vos querés siempre agradar a la gente, siempre querés vivir y preguntarte hoy, bueno, ¿hoy a quién voy a agradar? No, lamentablemente te tengo que decir hoy a quién voy a decepcionar. Lamentablemente te lo digo así porque eso le pasó a María, le pasó a Jesús, le pasó a San José. Eso nos pasa cuando lo seguimos a Cristo. ¿Y por qué decepcionar? Mira, esto pasa así, te lo vuelvo a refrigurar o a prescribir. Cuando vos ganas más dinero o cuando vos te va exitosamente en la vida, siempre hay más exigencia. Claro, te pongo un ejemplo. Hace de cuenta que vos sos un familiar y que he empezado a ganar un poquito más de dinero para venir tus hermanos y vas a decir, nada, tenés que aportar más a casa, tenés que ayudar más a la mamá o el papá. Son un poco más exitosos. Che, mirá, vos que ahora trabajas acá y que la gente te conoce, conseguí un trabajito para mí. Es como que siempre cuanto más vas creciendo, más te van exigiendo. ¿Y quiénes son los que más te van exigiendo? Los más cercanos a vos. Acordate lo que siempre te digo. Judas era uno de los que más cerca estaba de Jesús. Y es el primero que lo liquidó. Hay veces que vos estás preocupado más por los externos que por los internos. Y son los internos los que más exigencia te ponen. Tu familia, tus amigos, tu gente cercana. Mirá lo que le pasa a Jesús. Los más cercanos lo empiezan a exigir. Los profetas, los que supuestamente conocían todo de Dios. Hay veces que las exigencias pasan por tus más cercanos que por tus más lejanos. Y esa es verdad que también vas a decepcionarlos. ¿Y por qué lo terminas decepcionando? Y aquí viene este primer punto. Porque supuestamente te conocen. O porque supuestamente te está yendo bien. Hay veces que tenés que poner un límite. Y decir, yo hasta acá llego. Hasta acá puedo. Y si vos no pones el límite, te van a terminar liquidando. Mirá Jesús, decepciona todo eso. Pero no dice, ay bueno, para quedar bien con ustedes, ahora me voy a dar de esta manera porque soy el Mesías. No, no, no. Jesús puso el límite. Sí, los decepciono. Perfecto. Pero tengo que cumplir la voluntad de mi padre. Tengo que cumplir la voluntad de mi padre Dios. Disculpame que te decepcione. Disculpame que te liquide. Pero tengo que cumplir la voluntad de mi padre. Bueno, hay veces que te van a exigir, te van a pedir más. Que sí, que tenés que aportar mal en la casa. Que tenés que ayudar más acá. Que tenés que ayudarme en esto. Que tenés que ayudarme en el otro. Sí, capaz que el principio da. Capaz que otro principio da. Pero escúchame, cuando ya dejas de vivir tu vida para ayudar al otro. Porque supuestamente te ha ido bien. Porque ganas un poco más de dinero. Porque tenés un poquito más clara la vida que los otros. Y no, ojo, a mí también pasa, ¿no? Que por yo ser el hijo que no tiene hijo y familia y soy cura. Parece que me tengo que hacer cargo de todo lo que pasa alrededor de mi familia. No, no, pará. Poné el límite. Poné el límite. Decí, no, pará. Yo también tengo mi vida. Yo también tengo mi historia. Yo también tengo que cumplir la voluntad de Dios. Yo también tengo que hacer lo mío. Pero si vos no pones el límite en tu vida. Te terminan comiendo y haciéndote ser lo que vos no sos. Y terminan siendo lo que ellos quieren que vos seas. Así de corta te lo digo. Y ahí paso a un segundo punto del Evangelio. Que aparte de este límite. Entonces, es verdaderamente te conocen. Porque hay veces que en la vida nos quedamos con lo que nosotros creemos de lo que es una persona. Y hay veces que la vida te olvidas que es dinámica. Hay veces que te olvidas que la vida es una lucha constante, cotidiana, enfrentamientos, luchas, caídas, tristezas, enfrentamientos. Y ahí está tu búsqueda. ¿Dónde querés caminar? ¿A dónde querés ir? ¿Qué querés hacer? Por eso también es fijarte vos. ¿Dónde vas caminando con tu historia? Y también comprender que la vida es un constante luchar, caminar, enfrentar, vivir. Y es eso lo que hoy Dios también te propone. En decirte también que vos también sos una persona dinámica. Que vas cambiando y que no siempre vas a ser esas personas con las que te conocieron. También es verdad que vas a decepcionar a esas personas que te conocieron de una forma de ser que vos eras. Y no lo que conocen de que creen conocer. Y es ahí donde Dios también te propone hoy que asumas tu cruz. Y que para seguirlo a Él tenés que asumir también lo que hay cruces de lo que otros te generan. Por último, hoy el Señor te habla de este camino. El Evangelio. El caminar y seguir adelante. Luchar por tu vida cristiana, por tu vida espiritual. ¿Qué es eso lo que te propone este tiempo de cuaresma? Tu espiritualidad. Busca tu espiritualidad y deja un poco de lado lo material, lo transitorio, lo pasajero en tu vida. Hoy Jesús te propone que trates de descubrir un poquito más tu vida con todo lo que te toca. Lo bueno, lo malo. Pero es eso lo que marca la vida. Que la vida es un éxito. Cuando aprendes a ver que las dificultades son oportunidades para seguir adelante. Pedimos a Jesús que nos siga animando en este crecimiento de la vida cristiana y que te ayude a buscar la fe, que es lo que más necesitamos siempre. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor, de la divinidad de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Al ofrecer el sacrificio que inaugura la cuaresma, te pedimos, Señor, que mediante las obras de caridad y de peritencia dominemos las malas inclinaciones y limpios de pecado, merezcamos celebrar piadosamente la pasión de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Atá. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia para que nuestros pecados logremos dominarla en nuestro orgullo e imitemos tu generosidad dando de comer a los necesitados. Por eso, con innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Benito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los padres. pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Bispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, que la paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitase el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitase el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitase el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz en los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, bien espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. Ah, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriame. Agua del costado de Cristo, dame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndame. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndete. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Daré, Señor, el descanso eterno que brille para ellos la luz que no tiene fin. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Oremos. Los sacramentos que hemos recibido no sean de tu ayuda, Señor. Para que nuestro ayuno sea grato a tus ojos y nos sirva de medicina. Por Jesucristo nuestro Señor. No se olviden que en Misioneros Digitales están publicados para todos los días una actividad que puedes hacer en este tiempo de cuaresma. Hoy rezamos por los sacerdotes. Así que elegí un sacerdote amigo y ofrecí algo por ese sacerdote. Una oración, una visita, una llamada telefónica, un simple decirle aquí estamos, o llevarle una pequeña comida. El gesto que vos quieras. La idea es que todos los días haya un acto. Hoy nos toca eso. Mañana tenemos otro y así sucesivamente. Y no te olvides también de que tenés un montón de herramientas en la aplicación de Misioneros Digitales. Trabajas la aplicación a tu celular. Y ahí tenés un montón de herramientas también para vivir en todo este tiempo. No te olvides también de poder participar en el Rosario. No descuides este tiempito de cuaresma que es un tiempo fuerte de oración y de interioridad y pedir por la familia, por supuesto. Hacemos una de María a nuestra madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Bendiga Dios a ustedes, sus familiares y amigos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado a Jesús. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Salve, oh reina, dulce madre nuestra. Toda bondad, toda clemente amor. A ti gimiendo el alma se confía. Sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía. Sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz. Y muéstranos después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús. Que es lo que está pasando con la calzación. la casta flor de tu seno, Jesús. A ti gimiendo el alma se confía.